Buenos días, Señor, buenos días, me agradezco este día más de vida. Buenos días, Señor, buenos días, me despierto con tu bendición. Por los seres que encuentro a mi lado, la familia que tu amor me dio. Por brindarme una nueva mañana, hoy te doy muchas gracias, Señor. Buenos días, Señor, buenos días, me agradezco este día más de vida. Buenos días, Señor, buenos días, me despierto con tu bendición. Por las cosas que siempre me brindas, por la gente que encontraré hoy. Porque siempre te tengo conmigo, hoy te doy muchas gracias, Señor. Buenos días, Señor, buenos días, me agradezco este día más de vida. Buenos días, Señor, buenos días, me despierto con tu bendición. Buenos días, Señor, buenos días. Oh Barranca Bermeja, la iglesia, ciudad bella y la del sol. Esta es la página de Mucho Surrón. Bendice la tierra que pisas, pero por favor no te olvides de Barranca Bermeja. La Bermeja, la iglesia, ciudad bella y la del sol. En petróleo bañaron tu frente y un volcán se abrigan... ¡Gracias!